Los bochinches Ahí está su bochinche, Susana ¿Este cuál es Hugo? ¿Cuál es ese? Yo no sé ¿Qué dice ahí? ¿Qué tenemos ahí? Ah, ese es el mío Sí, 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 el suyo Ah, bueno, me quedo yo Dígame ¿Qué sabe? ¿Quién sí va a venir hoy a los actos? ¿Quién viene? O sea, ya todo el mundo sabe que le mandaron la invitación El Consejo Municipal Presidido por Carlos Herrera PRD Pero me imagino Que debe ser a solicitud de algún representante De corregimiento, puede ser el señor Abadía Que sí vino No sé, estoy especulando Pero el que sí viene esta tarde Es el señor Ricardo Martinelli El cuervo de tres ojos Ayer lo llamó y lo trataba De convencer, Ricardo, por favor no vayas Este no es tu momento Es el momento de Nito Tú no eres presidente Vas a generar Pero el hombre quiere venir Y viene No solamente él fue invitado Juan Carlos Varela también fue invitado Ah, no, pero me imagino Porque él fue Acuérdense que su administración adelantó parte De los actos Ahora El señor Martinelli Vaticinó que cuando viera al señor Varela Iba a Ceral Pero no creo que El pajarito todavía sigue con él De asistente, ¿no? Ese no viene Varela no viene No, Varela no viene Pero el que sí viene es Ricardo Martínez A menos que Dios le hable A menos que Dios le hable, ¿no? Martín Torrijos Todos están invitados Sí, 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 sí No, pero hablo de las figuras controversiales Era sido interesante verlos A los tres Todos No, a los tres no A ellos dos La ciudad que los unificara, ¿no? No es con el deseo de que pasara lo que dijo aquel señor Que iba a hacer cuando viera al otro, ¿no? Con el deseo de precisamente de unificarlos No quiero que se hundan en el manglar, Hugo ¿Usted se imagina eso? En La Lama No, ninguno de ellos está en La Lama No se preocupe No se preocupe por eso Tu bochinche ya Ese era el único mío El único El only Usted me quería entrevistar Yo quiero entrevistarlo porque Me han contado por ahí un mosquito Un mosquito, ahora lo hago los mosquitos Un mosquito Que hubo un almuerzo Allá en la Asamblea Nacional de Diputados Hemos invitado a un almuerzo A las doce Varios comunicadores De doce a una treinta de la tarde O sea, el almuerzo duraría una y media Una hora y media, así es ¿Todos los comunicadores llegaron a las doce? Antes de las doce ¿Y a qué hora empezó el almuerzo? Bueno, el almuerzo comenzó después de las doce A las doce de la tarde Después de las doce de la tarde Llegaron tarde los que los invitaron a almorzar Bueno, llegó tarde el presidente de la asamblea Hugo Sus asesores Mire, yo no sabía que Alberto Le Mamboy estaba de asesor Por ejemplo Checho Carrizo Tiene asesores de muchos años y mucha experiencia ¿Pero qué está pasando en la asamblea, hombre? No sé Oiga, y dígame, le pidió disculpas por... No, no, el hombre ofreció disculpas, fue un caballero Fue un caballero Pero aprovechamos, como llegó tarde Saber, oye, ¿por qué la asamblea siempre comienza tarde? ¿Por qué las comisiones comienzan tarde? Dice que en lo personal, él lo que pasa es que él tiene que atender muchos invitados Cónsules, embajadores Vienen también profesores, vienen estudiantes Y él atiende a todo el mundo Que él va saliendo de la asamblea como eso de la una de la mañana Y por eso llega tarde a todos Bueno, por lo menos al almuerzo llegó tarde Dos horas después Mire, yo tengo que agendar en mi correo las reuniones Y poner alarmas en mi celular Para que no me ocurra eso Porque me da pena llegar tarde Pero usted, ¿cómo sintió el ambiente, mi querido Hugo? Porque a veces uno pide disculpas El hombre infiel dice, mi amor, bebé, te lo juro, te amo, no más Voy a cambiar y pácate la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta O sea, ¿usted cómo sintió esa confesión? O aceptación del pecado El tema emocional a veces, el tema de manejo de emociones A veces es difícil para los políticos Estaban molestos Estaban un poquito como, no sé, como molestos ¿Sabe por qué? ¿En qué se notó? Por ejemplo, yo le dije, aceptando sus disculpas porque alguien ofrece disculpas Que es la forma correcta Él pidió disculpas Bueno, la forma correcta es, le ofrezco disculpas Y la persona dice, acepto sus disculpas, ¿verdad? Entonces le dije, bueno, aceptando sus disculpas Este... ¿Por qué la asamblea comienza tarde? La pregunta que era de rigor, ¿no? Esa impuntualidad Dice, si te refieres a mí Le acabo de decir que es de sus disculpas No me estoy refiriendo a usted Me estoy refiriendo a la asamblea Claro, eso no se lo puede decir Es decir... Pero la respuesta dice, estoy molesto Todos los cambios que hemos visto, entonces están... Oiga, lo que sí me llamó la atención es que el hombre reclamó la paternidad de una criatura que no ha nacido Las reformas al reglamento interno de la asamblea Si él dijo, esa criatura es mía, esa no es de... Eso es de Juan Diego Eso no es de Juan Diego Eso es de Juan Diego desde antes Yo soy el papá, dice Entonces sí es el papá que llegue temprano Y yo por ahí he visto hasta la expresidenta también Yanivel Ábrego diciendo que fue víctima de chantaje en la época del señor Varela Que lo denuncie, lo que es Y también dijo acoso y no sé qué de los medios de comunicación Señores diputados, hagan su trabajo y punto Lleguen a trabajar temprano y punto Sean responsables y punto Y sean honrados y punto Cuando eso ocurra, nadie va a tener que señalarlo Uno tiene que cuidar todo a su alrededor ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda